Estamos pidiendo que el Ministerio Público haga el diligenciamiento del cotejo o de un estudio grafológico, grafotécnico, de las firmas de cada uno de los 128 o 130 diputados e inclusive, si quieren, la nuestra, para determinar las firmas o determinar las rúbricas que en ella aparecen. Que venga el MP a través del INASIF también y un órgano jurisdiccional como lo es un juzgado y determine la falsedad material o falsedad ideológica de quienes pudieron haber sido. O fueron diputados, o fueron particulares, o nacieron de dirección legislativa, o donde nacieron. Y de esa cuenta es que con ello vamos a buscar a un responsable y a aducir las acciones correspondientes. La iniciativa contra el enriquecimiento, esa iniciativa puede conocerse mañana, puede conocerse después. Después, una sesión después. Pero esta investigación es una investigación que va por aparte, que va por separado, que va en una forma, si se quiere, independiente, porque es una acción penal la que se está tratando de deducir. No se está pidiendo suspensión alguna de nada. Es decir, el actuar del MP INASIF es independiente, como el actuar del Congreso en la aprobación de la ley es independiente. Gracias. 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 Gracias.